El regreso de Martín Palermo a Boca, de la bienvenida de la bombonera al cálido hasta la próxima. Por supuesto que el encuentro entre Boca y Platense tenía mucho valor y no podía ser mirado con desinterés. Pero también era contexto de otro hecho. Tuvieron que pasar unos nueve años para que Martín Palermo volviera a sentir el clamor popular de quienes en 2011 habían despedido al jugador ídolo que se convertía en leyenda. Entre emociones de uno y de los otros. El titán volvió este domingo a la bombonera. Donde el calamar terminó cayendo por 3 a 1. Juan Román Riquelme no lo recibió en el homenaje. Pero la muestra de amor incondicional del simpatizante Seney se quedó marcada a fuego en el corazón del OIDT. Cuando estuvo dirigiendo en el fútbol local, los fixtures quisieron retrasar el reencuentro. Quizás, para que el tiempo pasara y las sensaciones fueran aún más fuertes. Cada vez que Palermo se enfrentó con Boca como entrenador de Aldo Sibi, 2, los abrazos fueron en Mar del Plata. El 27 de abril de 2014 había sido la última vez que el ex goleador había levantado la cabeza. Vestido de director técnico de Arsenal, y las tribunas azules y oro lo habían recibido a pura ovación. Cuando había pasado poco tiempo desde su experiencia en Godoy Cruz, de 2012. La de este domingo era diferente. Y tenía un condimento extra, Riquelme, el vicepresidente segundo. Estaría mirándolo desde su palco. Con toda la historia que tienen entre sí, entre distancias egocéntricas en el vestuario y aquel festejo del gol récord para el cual el ex enganche le hizo la asistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!